Y ahora vamos a la entrevista que realizó el equipo de esta semana en algún lugar de Nicaragua con uno de los voceros del movimiento estudiantil, Harley Morales. Harley es sociólogo y miembro de la coalición universitaria y uno de los delegados del movimiento estudiantil en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Veamos lo que le dijo a nuestro colega Yader Luna, editor de la revista New de Confidencial. Han pasado casi 10 meses ya desde que iniciaron las protestas y muchos jóvenes murieron, muchos jóvenes están presos. ¿Valió la pena realmente este levantamiento? Yo creo que sí. Yo creo que sí valió la pena y yo creo que vale la pena seguir haciéndolo, seguir luchando, porque aquí hay chavalos, a pesar de que muchos se fueron al exilio, muchos están presos, muchas organizaciones estudiantiles que empezaron a abrir y se han desarticulado, yo creo que vale la pena seguir luchando porque viene una oportunidad histórica contra una sociedad verdaderamente democrática. Yo creo que los jóvenes, desde abril, en la manera en que comenzamos a organizarnos, en la manera en que nosotros estamos exigiendo que las organizaciones, estas grandes plataformas como la Alianza Cívica, como la Unidad Nacional del Sur y Blanco, se organicen de manera más democrática. Yo creo que el respeto y el reconocimiento que han ganado los jóvenes es tan grande que nosotros no podemos dar un paso atrás para que otras personas que tradicionalmente estaban en el campo de la política sean artífices de la transición democrática. Yo creo que los jóvenes tenemos que seguir dando la batalla. Vos estudiabas tu último año de Sociología, básicamente perdiste, has perdido ya un año sobre dos años. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde ese momento? Yo estaba terminando casi mi tesis, mi tesis monográfica. Yo trabajaba un tema sobre trabajadores por cuenta propia. Yo creo que a nueve meses, yo te podría decir que he aprendido mucho más de lo que he aprendido en toda mi carrera. Es decir, estos nueve meses han sido un laboratorio político y práctico, sobre todo para los que hemos entrado lleno a esta lucha. He cambiado mi vida, por supuesto. Es decir, tengo un mes y medio casi de no ver a mi familia completamente por el asedio de cómo se ha agudizado de manera selectiva a ciertas personas. En mi caso ha sido de manera directa el tratar de allanar mi casa, por ejemplo. Me ha cambiado muchísimo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo vivís? Nosotros vivimos en casas de seguridad. Que les decimos casas de seguridad, pero no creemos que sean completamente seguros. Lo que hacemos es tener jornadas de trabajo, porque si no lo haces yo creo que se te vuelve una rutina muy inestable. Tratamos de hacer jornadas de reflexión, tratar de mantenernos muy activos en todos los espacios posibles. Por ejemplo, que nosotros los jóvenes seamos los que reactivamos los comités en la alianza, que nosotros los jóvenes seamos los que reactivamos los comités en la unidad nacional. Y estar muy metidos en eso, tratando de ganarnos los espacios que nosotros hemos ganado en toda esta lucha. La gente se pregunta, ¿cómo hacen para mantenerse estos jóvenes? ¿Quién los mantiene? Mira, cuando empezó la insurrección, la autoconvocación también trajo la conformación de muchos grupos de apoyo. Entonces, comenzamos a hacer red con ciertas personas que comenzaron a apoyarnos, jóvenes profesionales, personas del sector laboral, personas del sector privado, del sector universitario, que nos han apoyado en distintas cuestiones, ya sea facilitándonos casas de seguridad, facilitándonos alimentos, que al principio era una cuestión menos planificada, menos coordinada, y ya en nueve meses ya tenemos una red muy amplia, muy estable, que nos ha apoyado y que nos sigue apoyando en estos momentos. ¿Cómo se están organizando los jóvenes? ¿Siguen en contacto? Porque la mayoría de jóvenes se ha ido al exilio, muchos de ellos están presos. Hay un sinnúmero de liderazgo, yo creo. Pero decir de que la gran mayoría es decir solamente aquellas personas que han estado en el foco, digamos, visible de los medios, sobre todo las personas que fueron al diálogo nacional. Hay un sinnúmero de liderazgos departamentales, territoriales, que están ahí, que están haciendo la lucha el día a día, y que son esas personas con las cuales nosotros nos estamos organizando. Es muy difícil en estos momentos tratar de organizarte en las universidades, porque hay incertidumbre en los dos bloques, incertidumbre para nosotros, azul y blanco, porque te van a asediar, a perseguir de manera más selectiva si entras, por ejemplo, a una universidad pública en donde hay una organización estudiantil que es meramente cooptada por el régimen. E incertidumbre también por ellos, porque claramente ellos se sienten en el abismo, están a punto de perder la lucha, están a punto de perder el poder. Entonces los mecanismos de represión se agudizan más de ellos sobre nosotros. Entonces es muy difícil en estos momentos organizar desde las universidades, entonces tenemos que innovar otra forma organizativa. Te podría decir que estamos tratando de construir un movimiento estudiantil fuera de las universidades. Eso es completamente distinto a cómo se ha construido el movimiento estudiantil, que normalmente se lleva a cabo dentro de las universidades. Entonces tratamos de construir una red nacional de todas estas expresiones organizativas que surgieron de abril, todos estos movimientos 19 de abril departamentales en el norte, en el sur, en occidente, para tratar de coordinar y ejecutar campañas de resistencia cívica, que no solamente generen un impacto inmediato, sino que comiencen a visibilizar la unidad en la acción. Yo creo que eso es lo más importante y ha sido lo más difícil para nosotros. Pero hay comunicación con los líderes que están fuera, es decir, vos tenés comunicación con Lester, con Víctor, con Fernando, con todos los líderes, digamos, que estuvieron en el diálogo encarando a Ortega. Correcto. Con Lester, claro, porque es de mi movimiento, de la Alianza Universitaria Nicaragua en Seúl, con Giancarlos también, del ME. Con Víctor tenemos poca comunicación, pero nos comunicamos más a través de Valesca, que es del MU19. Con Madeline nos comunicamos más a través de Liri, de Jerry, que son otras personas que están dentro de la coordinadora. Pero te pregunto esto porque de fuera la gente percibe que los estudiantes también están divididos, que hay una fractura, que no hay comunicación entre ustedes. ¿Es cierto eso? O sea, hay distintas visiones de cómo llevarlo a cabo, hay distintas maneras de cómo se ejerce la lucha estudiantil, y no es que estemos divididos, sino que estamos llevando a cabo un modelo distinto de cómo organizarnos de manera universitaria. Hay otros que piensan que la lucha tiene que ser más dentro de las universidades, nosotros creemos que el modelo universitario tiene que ser con los universitarios, pero fuera de las universidades, y de esa manera la estamos llevando a cabo. Es decir, así como se mira las grandes plataformas como fracturadas hoy día, yo creo que también se miran los estudiantes, pero es también porque a lo mejor no podemos salir a la luz pública como un solo bloque, tal y como lo hacíamos al principio. Ahora, la gente también percibe que la calle básicamente se ha perdido, ¿no? Ya son pocas las expresiones de protesta en la calle. Yo creo que perder la calle puede ser una forma de llamarlo. Yo creo que no han imposibilitado ejercer nuestro derecho a la protesta. Es decir, la manera en como el régimen ha tratado de contener levantamiento popular, que en su momento más álgido, digamos, fue como en mayo, junio, lo ha hecho a punto de represión y a través de la conformación de Estado policiaco. Yo creo que lo que tenemos que comenzar a exigir en estos momentos, en donde se siente, y te lo digo muy sinceramente, que hay un ambiente en donde el régimen ya se siente un poco más en el abismo. Es decir, en estos momentos, si ves vos cómo está la situación, el régimen siente que su mayor adversario es en estos momentos la empresa privada y siente que la única manera de poder sostenerse de nuevo es tratando de configurar un nuevo modelo con ellos. Entonces, por eso es que están tratando de hacer las reformas fiscales, por eso es que están tratando de que el sector privado se acerque a ellos y el sector privado no lo va a hacer. Entonces, en ese momento en que el sector privado no lo hace, el modelo del régimen que no se va a poder sostener va a tener que comenzar a hacer ciertas cuestiones. Y algo que nosotros los estudiantes vamos a comenzar a exigir y vamos a seguir exigiendo es nuestro derecho a la reunión, la organización, la participación y la movilización, que es un derecho ciudadano. En algún momento ustedes como líderes dijeron que tenían cierta suspicacia, digamos, de los empresarios, porque evidentemente ellos tenían un matrimonio con una pareja presidencial por año, digamos, que se rompió a partir de abril. ¿Ustedes siguen con este temor? Es decir, ¿van a estar vigilantes ante posibles pactos por debajo de la mesa entre los empresarios y el gobierno nuevamente? Yo creo que nosotros tenemos temor de cualquier actor en estos momentos. En momentos de excepción yo creo que vos solamente te confías del compañero de tu día a día. En ciertos momentos desconfiamos de los políticos tradicionales, sin embargo, hemos tratado de darle un mínimo de confianza y en estos momentos nosotros estamos conscientes de que no hay pactos por debajo de la mesa. Yo creo que no por una cuestión de que buena gente el sector privado, sino también por una cuestión de que la sanción que se le puede llevar a cabo por parte de organismos internacionales o actores internacionales podría ser muy fuerte. Yo creo que no hay pactos por debajo de la mesa. Yo creo que lo han reiterado ellos. No hay, decía el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, acuerdo económico, sino hay acuerdo político. Y yo creo que eso nosotros siempre se lo estamos recordando a ellos también. Algunos te han señalado a vos directamente, digamos, de ser una pieza de los empresarios. Yo creo que siempre hay cierto acercamiento con ciertos actores. A nosotros nos podrían decir que somos una pieza de los empresarios, pero también nos relacionamos al día a día con el sector laboral o con el comité de presos políticos. Yo creo que cuando te miran con alguien tan... con un actor que se le podrían hacer muchas críticas, por ejemplo, con el COSEP, por ese acercamiento es a ese actor que te van a relacionar. No te relacionan con el sector laboral, no te relacionan con el comité de presos políticos. Pero yo creo que lo que nosotros tratamos de hacer es fortalecer esa alianza que nosotros tenemos dentro de la alianza cívica. Yo creo que a nosotros no nos preocupa nada. Nos causa más bien cierta inquietud. A veces nos rimos un poco, pero a veces nos llaman a esta juventud COSEP. Pero nosotros de verdad no nos llama la atención tener un pacto con la empresa privada. Pues nosotros sabemos cuál es el rol de nosotros los estudiantes en esto y sabemos que en la nueva Nicaragua incluso estamos completamente conscientes que lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro modelo de sociedad civil para tratar de poder exigir más demanda, poder construir un modelo más equitativo, más igualitario, más de bienestar social. Algunos dicen, se cuestionan, digamos, la gente cuestiona hay líderes estudiantiles que se tuvieron que ir al exilio, hay líderes estudiantiles que están en la cárcel. Algunos se preguntan por qué Bosnov, digamos. Mira, yo creo que tiene que ver con una, con uno, las condiciones, con la red, como te digo, que has podido construir para poder apoyarte y segundo, una decisión muy particular. Hace poco, saliendo de una reunión con el eurodiputado, a mí casi me secuestran, estuve a nada secuestrado y en ese momento las personas con las que estaban me decían vos mañana te tenés que ir, pues. Y yo con mis compañeros y compañeras decidimos de que no, pues. Porque nosotros hemos desde hace mucho tiempo dicho de que no, que no nos vamos a ir, pues. De que vamos a asumir los riesgos más altos en estos momentos, pues. Recientemente te pudiste reunir con los eurodiputados que estuvieron en el país durante tres días. ¿Qué hablaste con ellos? Mira, nosotros tuvimos una reunión de, entre una delegación de la unidad y una delegación de ellos. Le planteamos nuestra visión de cambio, que es una visión bastante similar, en torno a que nuestra agenda siempre es tratar de reinstalar un diálogo, un diálogo para solucionar de manera pacífica el conflicto que vivimos. Bueno, sin embargo, también le planteamos que la agenda de los jóvenes y la agenda de los universitarios, por ejemplo, desde aún, se ha postergado porque creemos que la única manera de poder de verdad luchar por una autonomía universitaria de verdad, verdadera, va a ser a través de luchar por la democratización a nivel nacional. Entonces, de cómo nuestra agenda particular se ha postergado por una agenda nacional, pues. que es lo que pasa más o menos en momentos de excepción y en momentos de transición democrática. Ahora, uno de los eurodiputados mencionaba que se necesita el diálogo, pero que se necesita un diálogo más allá de las cámaras, digamos. ¿Qué piensan? ¿Cómo sería posible un diálogo en el futuro? Yo creo que si se reinstalo un diálogo, efectivamente tiene que ser un diálogo diferente, un diálogo a lo mejor más acotado, en el número de actores, con apoyo técnico, con apoyo técnico siempre nosotros reiteramos el apoyo a la conferencia episcopal, que yo creo que sería como el actor que le daría confianza a ese diálogo. Y, como te digo, yo creo que los jóvenes nos tendríamos que traer esa emoción de ponernos tú a tú con aquella persona que nos ha perseguido, que nos ha capturado, que nos ha asesinado, para poder darle una solución a esto que nos está afectando a todos y todas. Yo creo que lo más importante es que para un diálogo tiene que haber un ambiente que sea propicio. Nosotros no estamos en pro de un diálogo que trate de dilatar el proceso. Es decir, nosotros hemos aprendido, sabemos las intenciones de Ortega en cuanto al diálogo nacional, sabemos de que lo usó para oxigenar. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber un ambiente, y el ambiente pasa por la liberación de los presos y las presas. Creemos que ese tiene que ser un ambiente mínimo para que haya un proceso de diálogo y negociación. Una probable salida de Ortega con elecciones libres. ¿Estamos preparados para unas elecciones? Mira, la experiencia nos dice que si Ortega decreta elecciones libres, dice que va a adelantar las elecciones, sí hay forma de cómo organizarse en tres, cinco meses, como pasó en los noventa. Sin embargo, lo más importante para nosotros es de que hay reformas. Hay reformas electorales que posibiliten de verdad que no te vayan a robar el voto. Es decir, ¿de qué nos sirve a nosotros de que Ortega ahorita diga decretamos adelanto de elecciones cuando sabemos de que esas elecciones se las van a robar? Entonces, nosotros le seguimos apostando a que haya claramente un adelanto de elecciones, porque un adelanto de elecciones que no es un capricho de las fuerzas democráticas, sino un adelanto de elecciones porque este modelo ya no es sostenible. Es decir, si seguimos de esta manera como estamos, yo creo que todos y todas nos vamos a ir a la destrucción. Eso es lo que dice Harley Morales, uno de los voceros del movimiento estudiantil en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sobre la demanda de reformas electorales antes de ir a elecciones libres y además anticipadas.